Que bonito, lo que bonito es que te quiero Bienestar, deberás locamente enamorar Pero que tristeza siento que ya no me quiero Y por otro amor tan pronto me llegas a olvidar Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llevas de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos, poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesó Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque bueno cada día por tu ausencia que es dolor Mira moriré con la conciencia tan tranquilo por tu amor Pero que maravilloso es que es mirante de mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Como eres hoy mi vida Mañana será tu muerte Tú vas a ser la culpable de que yo fuera de amor Que maravilloso es que me diga adiós ¿Qué maravilloso es que el estar de veras locamente enamorado? Pero qué tristeza siento que ya no me quiero Que por otro amor tan pronto me has olvidado Aunque tú lo sepas nunca, nunca, nunca ya más de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos, poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo de mi tristeza te enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarte Y aunque muero cada día con tu ausencia que soy Ir a moriré con la conciencia tan tranquilo por tu amor Pero qué maravilloso y qué fina tendrá mi vida Y hasta en ese momento sin querer me diga adiós Tú eres hoy mi vida, mañana será tu muerte Y tú serás la culpable de que yo muera de amor Y con toda mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarte Y aunque muero cada día con tu ausencia que es dolor Mira a moriré con la conciencia tan tranquilo por tu amor Pero qué maravilloso y qué fina tendrá mi vida Y hasta en ese momento sin querer me diga adiós Como él es hoy mi vida, mañana será tu muerte Y tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor ¡Ven a moriré! ¡Ven a moriré! Sluso Xunal